Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Espero que estéis perfectamente y bienvenidos a lo que puede ser uno de los últimos capítulos de Kingdom Hearts 1 La verdad es que ha sido bastante rapidito, vamos a meterle turbo a esto para llegar rápido Ya que nos hemos copado con una nave de la hostia, o vamos a aprovecharlo Nos dirigimos al mundo donde se ha dirigido Ansem, no se cual será, no se como se llamará Lo único que sé es que vamos a darle por el culo, eso es lo único que tengo claro Justo ahora me acabo de pasar, bueno hace un ratito, la copa Hades Me han dado por culo, me ha costado pasármela mucho, pero me la he pasado O sea, para el nivel que tengo he tenido que luchar de una manera demasiado defensiva Con estrategias demasiado especiales, específicas Así que si queréis vosotros, para pasaros la copa Hades tenéis que tener un buen nivel Yo con el nivel 50 me han dado por ahí Así que bueno, ahora no sé dónde cojones estoy, me están pegando de hostia Vale, a ver, nos dirigimos al mundo de Ansem Lo he dicho, me acabo de pasar la copa Hades, me han dado un montón de cosas Y ya hemos llegado Fin del mundo, muy bien Pues al fin del mundo vamos, ¿no? Parece divertido Vale, la invocación de Bambi se consigue en el libro de Winnie the Pooh Que por eso no la tengo, porque todavía no me he pasado Bueno, no sé dónde cojones estamos Pero bueno, vamos a ver si no nos perdemos Este capítulo no se merece mirar la guía Hay que hacerlo con el corazón End of the world Vamos A ver si no nos perdemos Gorge, ¿es eso todo lo que queda de los mundos tomados por los Hades? Esos mundos estarán restaurados si nos perdemos Ansem, ¿verdad? ¡Pero por supuesto! Pero si nos perdemos y todos estos mundos se tornan restaurados y desconectados ¿Qué va a pasar a este lugar? Y a nosotros? Esto es un mundo sin corazón, así que tal vez se desaparecerá ¿Eh? Pero no hay preocupación Incluso si este lugar se va a púf, nuestros corazones no van a ir a nowhere Estoy seguro de que nos encontrarán a nuestros amigos de nuevo Sí, solo sé que nos vamos A todo esto no hemos visto a Mickey Sí, tú eres cierto No hemos visto a Mickey en todo el camino Voy a volver a esto Lo prometo Bueno, a ver si no nos perdemos He leído que es difícil coger los cofres ¿Cómo cojones llego ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Flipas Es que aquí hay enemigos Bueno, tranquilos En la copa AD ya me he enfrentado a todo tipo de enemigos Me he enfrentado a enemigos que ni había luchado todavía Y me quedé con lo que dices Así que la táctica será ir moviéndose por donde están los cofres ¿Veis que si no tuviera cura más más me estaría andando por el culo? O sea, hay que curarse casi siempre ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Estos se llaman invisibles ¿Quién queda? ¿Quién queda? Muérete, capullo Malditos invisibles Malditos invisibles Pero estos no son los más fuertes, eh Ya veréis algunos como pegan ¿Quién queda? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Qué pasa? Vamos, tópate Tóngatelo todo Ahora cual Voy a ir a este ¿Qué cojones? ¿Esto por qué, tío? Me estás vacilando Mira esto, qué asco dan, eh Mirad qué asco dan estas cosas O sea Es un nivel que van a estar mirando Mira, o sea, son O sea, es que no sé ni lo que son, tío Me lo ganas Venga, reaparece, cabrón A ver, tú indisible Venga, ven aquí Ya sabéis que no me gusta ponerme habilidades como Ragnarok Y todas esas que cuestan PM Pues no me gusta ponérmelas porque No sé Porque se gastan los PM demasiado rápido Oye, ¿qué pasa? Se gastan los PM demasiado rápido Y bueno Ah, me han dado objeto Y aunque Goofy luego me los dé Porque Goofy le he puesto que me dé siempre sus Sus cosas, pues Prefiero Ir tranquilo O sea, prefiero que no se me gaste tan rápido Prefiero usarlo todo para Ah, ahora Ahora que me he acordado Prefiero usarlo todo para Aéreo o cura Me voy a quitar esto Solo tengo aéreo Necesitaría aéreo más Pero bueno Y esto me pongo No sé si me paro para Mientras curarme Pero bueno, voy a ponerme el estro Ahora la cosa es acordarse ¿Sabes? Vale, ahora cuál Ahora este Uh, que caen cosas del cielo Bueno, y me asorbe otra vez Tío, el baúl A ver qué hay ahora ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, no tuviste suficiente Cabrón Bueno, te di ya Gol Me va a liquidar Dios, es que voy a tardar Este bol Bienvenidos a lo que va a ser La primera parte De Que rápido le quito la vía, ¿no? Pero me da igual Bienvenidos a lo que va a ser La primera parte O sea, es imposible Meter todo esto en un capítulo O sea, va a haber dos partes Seguro Ese ataque es imposible de evitar Lo que pasa es que le estoy quitando La vía muy rápido No sé por qué A ver, esto es como a Cerbero A Cerbero también Mientras hacía sus ataques Me subía a las plantas Chepa Que tiene una chepa al Cerbero Es que es un bégimo, tío Es que No lo grande que es esto Muerte, cabrón Ahora está débil Ahora está débil Joder, me extraña que haya más O sea O sea, ya visteis lo que me costó En el fin del mundo O sea, en el bastión Me costó muchísimo Tú, baja Baja ese cuerno, cabrón Te tengo que dar por aquí Es increíble lo fácil que me está O sea, este no es un bégimo, tío Buah, 450 puntos Este es mucho más débil Ojo de mi trilo Algún día aprendé Cómo fabricar armas Hasta entonces Pues aquí estamos Venga, llévame a la superficie Dios, calizo me Ese no sé cómo se cogerá ¿Voy ahora o qué? Nah, voy primero a esto No, tío No engulláis, oscuridad Bueno, estos son chicos de puta Que más cuestan, tío Y ahora les estoy matando rápido Porque he ganado algo de fuerza Pero en el torneo No veas cómo me he costado O sea, me daban por el jodido culo De verdad, me extraña Porque cojones Cuánta vida Me ha rayado, tío ¿Por qué me he quitado tanta vida? No sé, eh O sea, no sé por qué he quitado tanta vida En serio No tengo ni idea No tengo ni idea De por qué he quitado tanta vida No sé por qué he quitado tanta vida Me he dopado de alguna manera La azar de arja Vale, ahora este Vale, ahora qué hago Cojo esos dos Y luego me voy para esos Sí, voy a coger primero No, tío No, tío No me trajes Oscuridad, tío Dámelo todo A ver Mis cojones invisibles Y no sé qué angelicales No sé cómo se ha hablado O sea ¿Cómo se trata cuando te gusta el ataque? Es impresionante Está muy grande Venga, eh Subir de nivel Topado Yo os dije que aquí Si te puedes entrenar Subes un coso Bueno, ahí está el fruto diablo Ahí falla Bueno, cabrón Es que, a ver Sora cuando empieza Es más malo que la pesca O sea Pero luego empieza a ganar habilidades Y se hace puesto el exporte Más ágil Es que al principio Es un robot, ¿sabes? Que salta Como tonto, tío Ahora sabe soltar Defensa, bien A doparse se ha dicho, ¿sabes? Yo me dopo A mí no me pasa nada Venga Ahora voy a coger Este de aquí Y luego voy a coger Del otro lado Tres estrellas A ver Vamos a ver el equipo Que me están dando Que me están dando demasiado Calizomeo ¡Uh! Esto es un ¡Uh! A ver, a ver Hostia, hostia, hostia Qué cosa Primero Este va adentro Es que mira lo que te sube La vid O sea Creo que merece la pena Ah, tengo dos Calizomegas A ver Claro La fuerza está bien Pero tener vid También A ver ¿Qué le ponemos a Donald? Es que esto le baja mucho la defensa ¿Ya quito este? Este sí No A ver ¿Cuál le pongo? Este le baja mucho la vid A ver Qué dilemas, tío Va, paso Le dejo como está Vale Vamos al otro lado ¡Vamos! Vamos Ah, no puedo avanzar Genial ¿Por qué? O sea Muy gracioso ¿Sabes? ¿Y cómo veo yo? Por aquí podré ir ¿No? ¿No? Genial Puta paredes invisibles Tío Bien, a ver si por aquí puedo ir Vale, perfecto No, una hostia Coño No puedo llegar No sé cómo Pero he llegado Bien He llegado Para que me engoya A la oscuridad A ver ¿Qué tengo por aquí? Venga Estoy O sea Me he dopado A saco O sea Estoy Ahora mismo Que el nivel no me importa Mira la vida que tengo Tío Madre mía Me da miedo Meterme en mi otra partida Que tengo Debo tener ahí Una vida ¿Ya? Joder Cómo estoy Chaval Cómo se nota Cuando te metes fuerza Venga A ver Sur Salga de aquí Venga Vamos Vamos Oh Más fuerza Vale No te la voy a rechazar Sinceramente Vale Y ahora a ver Si puedo ir a por ese ¿No? ¿No puedo? Sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Vale Judi Más oscuridad Venga Vamos Fiesta Hombre Hombre de mierda Hombre de mierda Hombre de mierda Pero que mira lo que sea Yo por eso Solo necesito Aéreo Y cura Aéreo Para subirme a la defensa Y cura Para curarme Más oscuridad 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 Cobarde Tío Lo veis que oscura La magia que tiene El crack Vamos Fiesta Mira cómo Gira a Bupi Y mueve los pies Arnillo oscuro Eso debe de ser bueno Porque me ha costado Llegar hasta aquí ¿Dónde está? Pues no es una puta mierda Y para mí no me sirve A ver si a este le sirve algo Dios Esto le sube Esto sí Esto por ahora Nada Nada Uña de cuero Nada Y ahora a ver si podemos Llegar hasta allí otra vez Vamos a eso Supongo que hay que ir ahí Si me deja Claro Vamos Empúlleme O haz algo Pero venga Quiero matar a Anchi ¿Qué cojones hay aquí? Ah Vale Otro vejito ¿Qué pasa si el puso? O sea Han follado mucho Y han criado ¿No? Básicamente No, no No va a gestar Su apoyo Que se va a rodar ¿No? Ven aquí Cupe Ven aquí Es que este no es un pésimo En realidad Será su hijo Tío Pues mira Mira que repile Es que mira Es que el otro Además Es que ni el vejimo Del torneo de ades Si hay otro vejimo Ahí O sea En el torneo de ades Se van a encontrar Todos los cabrones Ya le quitó Ya le quitó Toda la vida No, no, no No, no No, no No, no 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 se mueve los pies vale a ver ahora que qué cojones es esto lo puedes explicar a dónde iría ese talán no sé si no son violas es que no sé qué es esto qué tengo que hacer aquí qué tengo que hacer no sé yo voy hacia adelante y ya está no sé si qué cojones ahí parece que se puede guardar así que será por aquí o sea yo buscando sitio por arriba guardemos vale vamos ahora a dónde aquí pancha de Jerónimo me tiro vamos vamos que hay aquí no sé qué cojones es esto qué es esto no sé si tenía que tocar eso o lo azul qué cojones hacemos aquí a ver brincao son más malos tío hay que enemigo más malo ven aquí ven aquí ven aquí pamo ven aquí a ver venga compañía obesa yo le he quitado esa vida qué cojones qué cojones qué cojones mortales tío flipas me de venga y ven ave ve nada me ven 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 Y ahora ya no, joder más tío, yo quiero mi cofre, hijo A ver, venga, vamos Dios mío, es que se multiplican, yo voy a andar más tarde A ver ¿Ya? Vale, tranquilito, ¿sí? ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo se va por aquí? Supongo que por la puerta Bueno, me pongo la puerta para algo estar, ¿eh? ¿Y ahora qué aquí? Vale, pues, uuuh, madre mía, es que normal que en la otra partida tuviera nivel 86 Pero si es que, si luchas contra todo, ya vas a subir de nivel 5 Lo que pasa es que yo ahí, pues sí que intentaba más A ver Los payasitos estos Vení aquí, no huyáis Uy, eh Uy, eh Pero ven aquí ¿No veis cómo tocan los pájones estos, tío? Los médicos ¿Ya? Ya no, pero he hecho un buen golpe de más ¿Pero qué hizo? O sea, algo ha pasado, algo es más extraño ya Alguien ha estado jugando mi partida o algo, no es normal que mate tanto, tan rápido, es normal Pero ni de coño Pero ni de coño Algo ha pasado, tío O sea, en el torneo me costaba matar un pezón ¿Era es decir matando un golpe? No sé qué ha pasado Algo ha pasado, ¿eh? No sé qué ha pasado Es que es testigo parísima Es que no Es que no ¿Qué hay aquí? Cuerno de Ifrit Pues nada Yo no sé para que quiero tantos accesorios Eso no le puedo poner tres cosas ¿Para qué quieres guía para esto? No hay que seguir, ¿eh? Encima, encima te puedes saltar hasta los enemigos Bueno, en el poliseo La de tiempo que he pasado aquí, tío Ven ahí Odio esto, tío ¿Cómo te vacías? ¿Pero qué te crees? No lo quieras ¿Dónde está el gigante? Uy, si le pego ese golpe No sé ¿Más? Tío, los dragones estos también, tío ¿Cómo es esto? No sé cómo se llama No lo voy a ver No lo voy a ver A ver Me voy a morir igual, ¿sabes? Weavers, se va a un weavers No puedo fregar, no lo puse ¡Solverde! No lo voy a morir igual, no lo puse ¡Vamos! Un ser infernal, me está dando fotos que ya tengo Que es una p*** Habrá otro cofre. No hay más enemigos. Mato. Mato y os líquido. Es que les matan enseguida. Es que les matan enseguida. Es que por dos malos todos estaban hechos. No puede ser que esté matando tan rápido. Es que es una... flipas. A ver si alguien tiene una activación que me la diga. Pero que no es normal. Mirad por donde voy. Por que puerta. Supongo que por cualquiera. Vamos. Como tenga que ir a todos los mundos. Me flipas. Va a haber tres partes. A ver. A ver cual toca. El libro de la selva. Osea. Selva profunda. A ver. Es líquido eh. En la guía. En la guía. Podría que si. Te das cerro ya la cerradura del mundo. Y te cuesta menos. Y yo me quedo como. Pero es obligatoria cerrarla. Y tírame plátano. No puede ser que no deje en la guía. No deje. 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 a plátano la vida de plátano que le caen a ver queréis morir pesados y algunos son más rápidos que yo Ya. El colundio salvaje. Es que me están dando los sujetos que me... O sea, el colundio salvaje me lo dio el tigre. O sea, el jaguar. Es el jaguar. Es el jaguar. No, yo sigo matando, a mí me da igual, ¿sabes? Bueno, estamos en el mundo de Aladín, ¿sabes? Si me subo por aquí... Ah, también me puedo subir. Ah, flip, ah. Les vacilo. Ah, ahí no llegáis vosotros, ¿eh? Llegao. Vale, aquí voy a morrer. Acá hasta Aladín puedo ir. Ay, cabrones, me lo tapo. Está todo tapado. Oh, aquí está el cofre. ¿El cofre? ¿Dónde está el cofre? No, yo aquí en el cofre. No me digas que uno está aquí para nada. Ah, ahí está el cofre. Ah. ¿Y para dónde te lo ponen, eh? Venga, matar vosotros. Yo cojo el cofre. ¿Me estáis matando o qué estáis haciendo? Bueno, tengo que ir a ayudarles, tío. Voy a matar a la gorda yo. Voy a matar a la gorda yo. Vale, dejo la gorda. Voy a matar a la gorda. Ahora vamos a tropezar. ¿Ya? Estoy muy pelado. Vale, ahora volver a subir hasta ahí. Que también es que no sé cómo subir. Qué fácil. Qué fácil no es. No ha sido. No sé si es un poco fácil. A ver, ¿qué me tienes para mí? Rayo de luz, bueno. Volaré. ¿Qué? ¿Y dónde cojo esto aquí? ¿Y cómo salgo de aquí? Será que tengo que ir al desierto? Pero ese es el único cofre que hay, ¿no? A ver si va a haber otro. Me vacilan. A ver. No, no creo que haya más. No, no hay más. Pues vamos al desierto, ¿no? Habrá que ir. Hay su pose. Vamos. Pero es que extraño. O podrías equivocar y no coger el cofre. Eso está mal hecho, ¿eh? No lo denuncio. Este mundo toca ahora. Vamos a ver. Pero bueno, odio nadar. ¿No sabéis cómo odio nadar? Lo más odio en la vida. Ya lo dije en la sirenita y lo vuelvo a repetir. ¿Y aquí por dónde tengo que ir? ¿Por el chorro de agua? ¿O por la cueva esta? A ver si voy por el chorro. Ah, está tapado el chorro. Muy bien. Eso, eso mola. Me van a dar por culo, ¿no? Yo me voy. ¿Cómo me voy ahora aquí? Bien. Pues yo no lo pillo. Paso de las medusas y de la mierda. Vale. Next. 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 Un segundo. Vamos a ver cuánto llevamos de capítulo. Uf. Llevamos... Nos vamos a decir que será media hora, ¿eh? Hombre. Ya sé que los dos anteriores han sido muy largos. Pero es porque... Estaba muy interesante. Aquí por ahora solo es matar. Y no están... Uf. A ver. ¿Dónde está Uy-Uy-Uy, eh? Dios. 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 No hay duda. Puedo dejar a todos. Que lo desaparezca. Aquí el pukele. ¿Lo matáis, o qué? A ver. Que lo desaparezca. Mátalo. Hay. Ahí está. Mierda. Habrá que meterse. A ver. No, 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 no. Pero en serio, me he vuelto y me ha quedado fuerte. A ver. No está, ¿no? A ver. Bueno, la cargo, la acción. A ver, mi argolita. A ver. Hoy vamos a hacer otro repaso de lo que tenemos. Es que Sora creo que tiene lo mejor. Aumenta la vitalidad. Vitalidad. Vale, este es el único que me podría quitar. Porque es el único que no me da esfuerzo. Nada, pero es que todos me quitan vida, tío. Es que Sora está con lo mejor posible, tío. A ver, es que... No sé, tío. A ver. Mmm... 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 Este es un habit. Pero... La defensa baja y Dona sin defensa, pues no mola. O este sí. Este sí, para que tenga aún más magia. Y es que este estado va con más masas. A ver, ahora vamos. Siguiente. Vamos a ver si al menos acabamos los mundos. Y ahí paramos el cap... En la parte del capítulo, ¿sabes? No sé cuántos quedarán. No sé, Halloween ya... Pues ahora quedarlo en el país de las maravillas. Y me lo... Justo. Y luego toca... No sé si iremos también dentro de la ballena. ¿Dónde tengo que ir? Ahí hay cofre. Ay, me cierran las puertas, cabrones. A ver, morir. Pirata. ¿Pirata? No sé dónde tengo que ir. Oye, hay tan difíciles. ¿Por aquí? Ah, esto es abierto. Ah. Aquí está el cofre. Puña de cuervo. Y ahora, ¿a dónde salimos? Por aquí, ¿no? ¿Cómo cojones? Me voy de este mundo. Vale. ¿Y por qué Doran se ha quedado fuera? Cabrones. Ah, aquí no era. Era una encerrona. Muy bien. ¿Qué es el cojones de esto? A ver, no me vaciles, ¿no? A ver si estoy subiendo por eso. Sí, se puede subir, ¿eh? Si lo estoy intentando es que se puede, pues lo hizo. Ah, no, que está tapado, ¿no? Ah, está tapado. Muy bien, muy listo yo. ¿Por qué no tengo que ir? Oye, quiero irme de este sitio. No me gusta. Ah, muy bien. Por el principio, claro. Como en Aladín. Genial. Todo es muy bonito. Esto es luz verde. Esto ya no es lo mismo. Esto ya no es lo mismo, ¿eh? No me fío, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí, ¿eh? Ah, no voy ni el puro. Ah, podemos subir hasta la nave, boom, y ya. Bueno, pues voy a acabar aquí el capítulo. El capítulo de hoy ha sido un poco más transitorio. No hemos matado... Bueno, hemos matado un montón de vejimos. Pero en cuanto a jefes finales, creo que no hemos matado ninguno. Pero bueno, eso ya tocará en el siguiente. Espero que os haya gustado. Un saludito y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.